Yo creo que es un gobierno sin fuerza, efectivamente. Todo gobierno en que hay un sistema como el nuestro, que reitero, es un sistema de acefalía, si se va a un término de la fórmula queda la mitad de posibilidades, en el caso de cualquier causa, renuncia, muerte, enfermedad. ¿Usted estaría preparado, por ejemplo, para acompañar a Rucauf en el lugar que sea, para ser presidente, por ejemplo, el año que viene? ¿Si estuviera preparado? Sí. Preparado estoy, por supuesto.